Pero una vez me engañó Y yo lo voy a hacer ver Y al dejarla yo jugué la suerte Hoy yo no sé Que me voy a enseñar Su pasicia me ha caído No puedo creer Fue un café No me lloraré Fue un café No me la abandoné Fue un café No me la vi llorar Fue un café Y no quise escuchar Fue un café Fue un café Fue un café No me la vi Y no quise escuchar No quise escuchar Gracias por ver el video